He soñado tantas veces como sería mi vida contigo Y es que yo me siento como iluminado, enamorado Tú me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo Tú y yo, el mundo, el mundo para los dos Dime cómo te sientes He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Siempre te pienso, me ha hecho grande, sigo usted y ahora sé quién soy Yo le entrego mi corazón Por nosotros, vengan a ser en otro sitio El señor Juan Pará Si aún no quiere ir Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Te voy a esperar 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 Te he dejado de crecer Nunca me he olvidado de soñar En el momento que te vi Descubrí la electricidad He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Siempre te pienso, me ha hecho grande, sigo usted y ahora sé quién soy Yo le entrego mi corazón Bribones Productions ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Electronación! 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 Ella se vuelve loca Lo mira y se muerde en la boca Se piensa que él es un idiota Sabe que todo el mundo la toca Pero le gusta como se mueve y le pide Quiero un poquito de tu No se da cuenta de cómo va La droga la puso a flotar Pero le gusta como se siente No deja de tomar veneno Y anoche la corrala en los culos Y no se mueve más No puede más No tiene fuerza para tomar ¡Electronación! 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 Gracias por ver el video.